Este es un programa de reciclaje en la isla, así que lo hacemos en verano una vez por semana. Durante todo el año lo hacemos a las escuelas y a los prestadores turísticos una vez por mes. Es importante porque, bueno, conservar, limpiar la isla es fundamental. Nosotros, en lo que va el año, en el febrero, más de 100 toneladas hemos juntado. Esto debemos al trabajo que está haciendo la gente que tenemos en la isla. Esperamos continuar durante todo el año y con las ventajas que esto tiene. Muchos vecinos que lo llevan a los colegios, porque como nosotros pasamos por los colegios, así que es importante juntar los residuos, el plástico, el cartón, el vidrio. Y bueno, nosotros si tenemos un servicio de lancha, que lo pasamos a buscar. Estamos cerrando el programa en la parte estival, que estaba programado trabajar muy fuertemente con los prestadores turísticos. Y estamos satisfechos porque hemos logrado en estos dos meses hacer un viaje por semana. Fue muy bien recibido por todos los prestadores turísticos por este doble propósito. En principio, enmarcarse dentro de la sustentabilidad ambiental que necesitamos en la reserva de biófera. Y además porque es un plus para cuando reciben a los turistas en el orden de los 10, 12 mil al año, que generalmente son extranjeros y que ya tienen internalizado este concepto de sustentabilidad. Esto se recibe en una planta de San Fernando. Nosotros este trabajo lo venimos haciendo hace dos años y un poco es el complemento de lo que también estamos haciendo en la parte urbana. Ahora encima vamos a alargar toda una campaña con las bocas de residuos amarillas para el plástico, que eso comenzará en el mes de abril, los primeros días de abril.